El mundo fue y será una porquería ya lo sé En el 510 y en el 2000 también Que siempre ha habido chorros, maquiaveros y estafados Contentos y amargaos, valores y dobles De menos que el siglo XX es un despliegue de mal Ya insolente ya, no hay quien lo niegue Vivimos revolcaos en un merengue Y en el mismo lodo, todos humanos ya Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que el traidor Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador Todo es igual, nada es mejor Lo mismo un burro que un gran profesor No hay aplauso ni escalafón Los inmorales no saben igualar Que uno vive en la impostura Y otro afana en su ambición Da lo mismo que sea cura colchonero Rey de vaso, cara duro colchonero En falta de respeto que atropello a la razón Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón Mezclado con toscanita, escarpada y napoleón Yandazo y maripón Igual que en la vidriera irrespetuosa De los campalaches Que ha mezclado la vida Y herida por un jable sin remache De llorar la vigia Junco nunca de todo Siglo XX, campalache El que no llora no mama Y el que no afana su vida Vale nomás Vale que va Que allá en el horno nos vamos a encontrar No pienses más Hacete a un lado Que a nadie importa si naciste honrado Y es lo mismo el que labura No se inicia como un buey Que el que vive de los otros Que el que mata Que el que cura Puesto fuera de la ley